¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar nuevas imágenes de los vehículos de Transformers Rise of the Beast en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de Off-Road Bumblebee y de Mirage y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver el Camaro de los años 1970 en el que se va a transformar Bumblebee en esta nueva película que se estrenará el próximo año podemos ver que tiene una modificación al estilo todoterreno o sea Off-Road precisamente bueno y acá podemos ver nuevamente a este Off-Road Bumblebee aquí entrando precisamente a lo que es un acoplado de un camión antes de que siga con la filmación bueno y acá podemos ver este es el modo alterno de Mirage como todos sabemos Mirage en Rise of the Beast será un Porsche 911 de los años 1980 bueno y acá podemos ver que aquí está metiendo a este mismo Mirage a uno de los camiones que van al que van a la filmación bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver a esta persona que está conduciendo el modo alterno de Bumblebee que como yo ya les dije es un Chevrolet Camaro que es de los 1970 que está modificado con con ruedas todoterreno con luces auxiliares y bueno ahora tiene una altura mucho más alta y bueno pasamos a la siguiente imagen donde quedamos a ver donde quedamos bueno y acá otra imagen más de este Bumblebee entrando a uno de los trailers que lo van a llevar a la filmación y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.